No veo la hora de colgar mi saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar todos tus sueños Y me desvego pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino Solo tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volverte No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintar tu desnude Sentarme a la noche, un beso que nos una Y que descubra Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Y por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver Te amé No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver